Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, miren, hoy vamos a preparar un pipián verde que esta receta me la está pidiendo en mi gallina flores y vamos a prepararlo, ¿eh? Vamos a hacerlo de pollo, miren, aquí está estas son, este, ¿cuántas son? 5 libras, aproximadamente 2 kilos y medio de pollo que vamos a preparar vamos a ponerlo a cocer porque ya el agua ya está hirviendo lo vamos a poner a cocer con sal un pedazo de cebolla que aquí tenemos y aquí tenemos unas hojitas de laurel y dos dientitos de ajo esto vamos a poner con ajo, laurel, cebolla y sal bueno, para el pipián, miren, tenemos aquí esta es una tacita y media de maseca, de harina de maíz esta es semilla de calabaza que ya está aquí pelada, miren vamos a, yo usé de esta, miren esta, aquí está son dos bolsitas de esta son dos bolsitas de, dos onzas de 56 gramos y yo la medí en una taza medidora y esto es lo que es bueno, tenemos siete chiles poblanos que vamos a partir ahorita luego los vamos a guisar tenemos un trozo de cebolla y dos dientitos de ajo y tres chiles jalapeños que tenemos aquí porque aquí les gusta que esté picocito pero si a ustedes no les gusta que pique pues entonces le pueden omitir el jalapeño o porque ya ven que a veces este pues si sale picoso pero aquí ya ven que yo siempre les comento que no pican bueno, pues vamos a comenzar porque el agua ya está hirviendo para poner a cocer el pollo bueno, miren, pues aquí ya vamos a poner a cocer el pollo ya ven que siempre a mí me gusta ponerlo cuando está hirviendo el agua para que se nos selle muy pronto y pues que nos quede el caldo muy limpio porque lo vamos a utilizar ahorita que ya esté el caldo vamos a prepararlo además vamos a agregar la cebolla los ajos y la... el laurel ay, se me iba yendo el nombre vamos a poner el pollo y luego ahorita ponemos la sal nada más vamos a agregar esta es pierna y muslo ahora no es puro muslo ahora es pierna y muslo vamos a ponerlo a cocer y pues a mí me gusta hacerlo desmenuzado pero si a ustedes no les gusta pues pueden así con la pierna entera también se puede preparar o con pechuga con la pieza de pollo que ustedes gusten vamos a preparar este pipián que ya ven que ahorita ya están próximas las fechas de la cuaresma ay, disculpen que ahora no voy a salir en el intro porque no está mi hija la que me graba no está aunque es muy poquito, verdad porque no quiero tanto todavía siento que me están viendo y me pongo nerviosa todavía fíjense a pesar de tanto tiempo que tengo aquí bueno, ya puse sal ya puse los ajos y el laurel vamos a esperar a que se nos cosa este pollito y mientras vamos a seguir con lo demás bueno, pues miren vamos a partir los chiles ya están lavaditos yo los parto así así en rodajitas pero ya luego le hago así para que ya no quede tan grande la rodajita entonces este vamos a ahí lo parten ustedes como quieran troceadito así nada más y esto, todo esto lo vamos a pasar por aceite y luego vamos a a poner en un sartén en el caldo ahorita que ya está el pollo vamos a poner a a cocer el caldo digo esto en el caldo ahorita que ya esté vamos a cocer todo esto en el caldo de pollo para que nos quede muy rico y para utilizar el caldo también porque ya ven que pues está bueno el caldo pues no para no desperdiciarlo bueno, miren también los jalapeños los voy a partir hacia en rodajas también y la voy a agregar aquí mismo al poblano aquí donde tengo ya el poblano tartidito ahí mismo lo voy a agregar porque todo esto lo vamos a a freír a pasar por aceite y pues para que ahí vaya todo junto como les digo este chile yo lo pongo porque quiero que que quede picocito he perdido algo de picoso y pero ustedes lo pueden omitir eh si donde ustedes viven están picosos los chiles pues lo pueden omitir nada más voy a poner estos tres y vamos a poner a partir también la cebolla así lo voy a agarrar bueno vamos a seguir con lo demás bueno pues aquí tenemos ya el aceite miren para comenzar a freír nuestros ingredientes el pollo ya está listo ya lo tenemos aquí ya ya lo estamos enfriando miren para desmenuzarlo y vamos a a preparar los ingredientes acá tenemos ya el caldo miren yo tengo el caldito aquí de pollo miren ahí está el caldo y vamos a comenzar a freír nuestros ingredientes vamos a freírlos y luego los vamos a a poner acá incorporar allá para que se nos vayan cociendo y luego mientras vamos a a desmenuzar el pollo vamos a comenzar aquí tenemos ya todo bueno vamos a comenzar a freír el chile los chiles aquí están ya aquí está ya les dije que iba a poner aquí el jalapeño y el otro vamos a freírlos vamos a darle una pasadita y luego lo pasamos para allá que tan tocado así todo lo voy a poner y si cupo vamos a vamos a alisar aquí y luego ya lo pasamos para allá vamos a tapar para que se nos vise muy bien ahorita se va a hacer más poquito ahorita que ya esté guisadito bueno pues ahora vamos a pasarlo por acá ya está no tenemos que alisarlo muy bien porque acá se va a terminar de coser nada más es darle una pasadita que se nos dice y por ahora vamos a pasarlo para allá miren aquí en este residuo de aceite que quedó vamos a poner la cebolla y los dos dientitos de ajo que ahí van vamos a a sofreír aquí miren aquí mismo vamos a agregar las semillas que están vamos a agregar las semillas y vamos a a frisarlas aquí con esto y ahorita pues la la masa la maseca pues esta nada más así sin también igual nada más con lo que queda aquí derretido pero este pues no porque nada más vamos a acostarla así poquito a que cambie de color y luego ya la vamos a agregar para ahí la masa pues es el es el sabor y aparte para para espesar para que nos dé el espesor del pipián y este pipián pues como ven es muy sencillo pero queda muy rico no tiene muchos ingredientes pero queda muy rico eh pues sí me gustaría que lo que lo preparen para que vean que queda muy rico bueno pues ahora vamos a agregar aquí la la masa miren vamos a agregarla aquí y pues aquí le vamos a estar este moviendo hasta que ya cambie de color que se nos tueste poquito y luego ya la vamos a pasar para allá bueno miren pues aquí ya ya está cambiando de color no tenemos que dejar que se queme porque pues ya cambia su sabor si se nos quema cambia mucho el sabor entonces vamos a ya lo vamos a pasar para allá vamos a dejar que se cozan muy bien los chiles y todo y mientras vamos a a desmenuzar el pollo eh y aquí está ya todo incorporado vamos a a bajar aquí la flama para que esté hirviendo para que se nos cocinen se cozan muy bien estos chiles eh miren que está ya todo nos queda así como como si un atolito miren porque pues ya ven que la masa espesa voy a bajar aquí voy a tapar voy a dejar unos 5 minutos y luego ya voy a apagar bueno miren pues aquí ya vamos a a moler esto para que nuestro pipián está ya todo así vamos a moler así como como está aquí en el sartén vamos a moler todo ya tenemos aquí el sartén con poquito aceite para guisar lo voy a moler así en dos partes primero voy a hacer este y aquí me queda otro otro poquito bueno miren pues aquí ya vamos a guisar aquí el esto si ustedes necesitan colar pues lo van a colar y ya saben que yo no cuelo porque esta licuadora pues muele muy bien y no necesito pero se tiene que colar vamos a a agregar lo demás aquí vamos a agregar aquí ya el otro miren y pues este ahorita nada más vamos a rectificar la sal porque pues lo molimos con el caldo se coció con el caldo los chiles y todo y pues vamos a rectificar la sal nada más y vamos a agregar el pollo aquí porque miren pues se va a comenzar a hervir pronto porque esta caliente bueno miren pues aquí ya vamos a agregar el pollo que esta aquí ya desmenuzado vamos a agregarlo yo lo hago asi desmenuzado pero ya ustedes saben si les gusta asi entero pues pueden agregar también las piezas de pollo asi entero porque yo se que si hay personas que si les gusta tambien yo a veces asi lo preparo con pierna asi todo entero asi lo preparo bueno miren pues aqui esta ya incorporado el pollo y todo aqui entonces ahorita ya nada mas vamos a esperar a que este hirviendo por unos 5 minutos y luego ya vamos a apagar y nada mas para que se se integren los sabores y ya lo pagamos aqui bueno miren pues aqui esta nuestro pipian verde acompañando con un arroz blanco para mi amiga Gina Flores y para todos ustedes espero les guste esta receta lo preparen me comenten muchas gracias a todos gracias por estar aqui en mi pagina muchas gracias a todos a todos los que comparten mis videos le dan like a la pagina y se suscriben cuidense dios me los bendiga a todos y nos vemos en el proximo video gracias gracias